Hola que tal gente de youtube de facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy venimos claramente a jugar amigos ya queria que fuera ya queria que salir y venir a jugar amigos hoy es quincena asi que vamos a hacer unos cuantos videos amigos y el dia de hoy vamos a aprender a jugar la maquina super star 3 que la verdad yo no la entendia muy bien pero ya leyendo los comentarios e investigando un poco ya mas o menos se como son los premios de aqui de los balones lo ultimo que hace que te menean asi que vamos a hacer una apuesta inicial de por 3 a todos amigos y por ultimo esto tenemos la apuesta por 3 pero aparte de las frutas normales podemos apostar los balones que en este caso son amarillo rojo y verde amigos asi que vamos a empezar vamos a poner solamente al rojo y asi vamos a jugar vamos a ver que tal sale amigos cuando nos caiga el balon rojo en medio amigos dependiendo la apuesta que tengamos por ejemplo aqui que es por 10 se va a multiplicar 10 por 3 que en este momento van a ser un ejemplo 30 asi que vamos a darle vamos a ver que tal amigos y no nos estan cayendo puros premios bajos ese no es el que ese no lo apostamos amigos apostamos solamente al rojo vamos a ver que tal nos va con nuestra apuesta nos vuelve a caer pero no nos cae nuestro balon no se la verdad si se puede apostar por mas pero vamos a darle si se puede apostar mas por cada balon cada balon que apuestas cuesta 10 pesos amigos y son extras amigos a la horita caiga nuestro balon y ahi esta amigos nos toco el de nosotros y nos lo dio de 6 asi que nos da 60 pesos mas los 30 de el limon no se si me estan entendiendo este es el balon que nosotros apostamos que es el rojo este seria el amarillo y este el verde asi que cuesta 10 pesos apostarlo que se apostarian aqui cada uno pero solo tenemos al rojo asi que nos dio 10 por 6 que es el numero al final que viene cayendo y nos da 60 pesos asi que aqui nos recuperamos un poco chido asi que ya tenemos 318 y ahi esta y si esta dando buenos premios creo que me voy a meter mas en esta maquina porque casi no le entendia por eso es que no jugaba aunque a veces no nos cae el balon que queremos pero esta bien estaria chido apostar el balon por mas deberia intentarle si si se puede y no nos cae nuestro balon pero si nos da un premio amigo ahi esta ojala si nos de un buen chido aqui y a ver a donde se para amigos y nos dio la campana pero la pequeña amigos y otro mango esta bien amigos esta bien vamos a ver y nos da por 3 nuestros balones que son 66 ya casi llegamos a por un peso tenemos 400 asi que ya mas o menos le vamos agarrando la onda creo que si esta dando buenos premios mira como lo ven nos lo dio de 20 amigos algo que no me habia dado cuenta es que si se dan cuenta aqui se puede apostar 5, 10, 15, 20 y 25 osea que en cierto momento te puede dar solo 25 por cada apuesta no solo 20 como las demas y nos cae un premio chico pero nos cae un baloncito ahi esta amigos en serio que si esta dando buenos premios y vamos a ver si podemos llegar a 500 y si amigos nos cae la naranja tenemos una apuesta mas o menos bueno una apuesta de 34 y nos cae la pequeña vamos a ver si nos recupera en esta nos da 30 y si se dieron cuenta aqui aunque es muy baja nuestra apuesta si nos regresa y la manzana no nos cae la naranja pequeña asi que vamos a tratar de ganar 500 y vamos a hacer otro video ya mas o menos les explique yo ya tambien le entendí mas o menos como funciona esto bueno primero que nada a ver si nos deja y si nos cae el balon rojo por 2 ahi esta ahi esta nos lo dio de 6 60 pesos muy chido si esta dando vamos a tratar de llegar a 500 y vamos a hacer un corte por ahi para hacer un video con una apuesta mas grande lo que si no entiendo amigos es porque hay 4 balones y solo podemos apostar 3 y no amigo no nos toco el bueno nosotros pero ahi vamos tenemos 413 no vamos perdiendo vamos ganando de hecho 100 pesos y ahi esta de 3 recuperamos la apuesta vaya que esta maquina si esta dando buenos premios y 415 tenemos y no nos toco el balon que nosotros tenemos apostado ya tenemos 396 y si se dieron cuenta ya nos empezó a caer premios chicos y nos esta salvando el balon lo unico que me falta creo que por entender amigos es porque ahi esta a ver no amigo no lo dio por 2 un poco pequeño pero es bueno amigos lo que no puedo entender todavía son los números de aqui mija me imagino que es el acumulado y ahi me aparecio 0 en ese balon y no amigos no nos esta dando y no amigos no nos cae nuestro balon ya bajamos un poco a 366 pero vamos a darle amigos vamos a ver si nos caen los baloncitos que estan en la pantalla y nos recupera con algo ahi esta amigos que no se que significara pero ahi esta amigos nos cayo el bar les cayo el bar que chingon video a la neta ojala y si ahi esta amigos con eso tenemos no nos toco el balon que queremos pero ya alcanzamos a ganarle algo a esta maquina nos vamos con 324 no 524 perdón y le ganamos muy facil asi que tal vez voy a grabar otro video asi que esten pendientes y nos vemos hasta la proxima y nos vemos